Hola, grupazo. ¿Cómo están? José Fuentes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar aquí. No se les olvide suscribirse si son nuevos en el canal. No se les olvide tocar la campanita si quieren saber más sobre las notificaciones. Gracias por estar aquí. Soy psíquico, clarividente, físico-terapista. Residuo en los Estados Unidos. Y bueno, estábamos hablando sobre el curso de Tarot y cómo es el curso de Tarot que les puede ayudar a ustedes a tener una visión mejor sobre eventos que pueden pasar, sobre eventos personales, sobre eventos de familia, sobre eventos de gente que ustedes, amigos con los que ustedes tienen en contacto. ¿Qué tienen que ver las ilustraciones con el Tarot? Mucho, mucho tienen que ver porque cada Tarot es diferente. A mí me gusta mucho toda la parte ilustrativa que me pueda permitir discernir más sobre el proceso de, el proceso de, o el mapa de, el mapa de vida de cada persona. En base a esa formación que voy a hacer con las cartas, me voy a ir dando cuenta de acuerdo a cada ilustración cómo es que esa persona va a estar o cómo esa persona va a terminar o su vida está presente. Hay dos tipos de Tarotistas, el estructurado y el funcional. Es así como yo lo veo, es así como lo he experimentado por parte, por lo que yo he hecho, por lo que yo he vivido mi propia experiencia. La parte estructural es el tarotista que ha sido educado, que debe tener algún tipo de nivel de psíquica muy alto, muy bajo, no lo sé, pero es el tarotista que fue a la escuela, que entendió cómo se hace, que entendió cómo se ha estructurado una leída de cartas, que entiende las cartas, que las ha analizado, que sabe de astrología tal vez también. Y el tarotista funcional es una persona como yo, que nace con eso, de cualquier cosa que le ponga, lo puede discernir, puede decir, esto significa esto, esto y el otro, porque ya lo traemos, nacimos con esa condición, bendición, maldición, como ustedes le quieran llamar. Entonces, yo desde mi punto de vista funcional, he tenido la oportunidad de hablar con muchos numerólogos, con muchos tarotistas, con muchos psíquicos que han venido a buscarme para que yo les diga, o los eduque, en su transición de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la bendición, maldición de nacer con un discernimiento tan fuerte como el que algunos de nosotros tenemos. Yo creo que mucha gente tiene esa aptitud de educarse e ir desarrollando un nivel psíquico paulatinamente y es fantástico. Hay muchos que están en YouTube, hay muchos que les va muchísimo mejor que a mí. Yo no me dedico a eso, eso me importa tres pepinos, pero los hay. Casi todos los pocos que he visto, no he visto muchos, prácticamente se ve que son tarotistas estructurados, no son tarotistas que nacen con eso. Muy pocos, no he visto uno, no he visto uno y he visto varios. Yo creo que nacer con eso es algo que es muy relativo, es algo donde va a tener una persona que se les va a enfrentar así, les va a decir cosas como las que les he dicho y pasan. Esa es una persona que nace con eso y creo que ha habido muy pocos, creo que ha habido muy pocos. Hoy recibo un texto de no sé quién, te recibo miles de textos y acabo de borrar 33 mil emails. O sea, es una locura. Alguien me dijo que había dicho una persona que Nostradamus se había reencarnado y que estaba en YouTube y me dice, creo que eres tú. Entonces me empiezo a reír. Pero realmente hay una cuestión donde Michelle, el doctor Nostradamus, era obviamente una persona que era totalmente funcional, nació con eso y la verdad que le buscó cinco pies al gato. A mí no me gustan muchas cosas de las que él hizo. Empezó a manejar ocultismo que es muy peligroso, muy peligroso y yo creo que tenía un contacto con seres buenos y malos. O sea, él estaba en esa transición. Hizo mucho, hizo mucho, ayudó a mucha gente, pero creo que tuvo un encuentro más allá del cual estaba el capacitado y obviamente lo aprendió y lo entendió. Y bueno, predijo muchísimas cosas que han pasado y que pasaron en esa época. Tengo totalmente todo. Esa es su biografía de pieza a cabeza. Y realmente fue una de las personas que me ayudó a mí a entender mi condición y a saber que tenía una oportunidad de ayudar a la gente. Yo creo que de las cosas que dijo él que iban a pasar en su época, estaba muy adelantado. Yo creo que más adelantado que en su época porque dijo muchas cosas que pasaron después. Creo que tenía esa visión de saber. Estaba muy preocupado por eso. Le gustaba mucho estar viendo cosas que pasaban 100 años adelante y las atinó. O sea, les dio el clavo en todo. Era una persona muy desarrollada. Era una persona que tenía un funcionamiento muy claro. No tiene nada que ver eso con cartas. Él no andaba echando cartas. Él no andaba haciendo nada de eso. Era muy claro lo que él hacía. Como yo, veía mucho el agua. Muchas cosas se reflejaban en el agua para que él pudiera dar sus predicciones. Entonces, ya sabemos esa parte. Ya sabemos qué estructura y hay funcionamiento. ¿Qué hacemos? La parte de los satios es muy importante. Voy a tratar de conseguir las cartas y tenerlas aquí. Cuando esté eso, yo les digo, van a mi website y las pueden comprar ahí. Pero bueno, vamos a empezar ahora con las otras ocho cartas que dijimos. Es muy importante que ustedes partan sus cartas en dos. Muy importante que las aprendan a barajear. Y muy importante, casi todas tienen el mismo nombre. O sea, no se tienen que preocupar de me salió una carta que José no tiene ahí. Todas van a salir. Vamos a ir por partes. No quiero agultarlos mucho. Vamos a tratar de hacer hoy 16 cartas. Hicimos ocho la vez pasada. Son un montón. Pero bueno, el chiste no es hacer esto de una. El chiste es que ustedes aprendan. Aprendan a cómo dirigir una lectura propiamente para su bien personal, para su bien estructural, para su bien funcional, para sus amigos, para su vida en general. Entonces, ya las mezclé aquí. Vamos a poner 16 cartas. Vamos a poner las volteadas. Totalmente opcional de cada uno de ustedes. Ok. Vamos a hacer una lectura nada más con el propósito de aprender. Les recomiendo que al principio, si ustedes van a hacer una cosa así, la puedan hacer con ustedes mismos. No, obviamente, no van a terminar estos talleres muy capacitados y van a poder hacer ustedes esto para amigos de ustedes, para familiares, enemigos, como ustedes quieran. Eso ya es totalmente opcional. Ok. Y ahora voy a empezar con la lectura. Ok. Vamos a empezar. Vamos a tratar de ver que no vayan al video 1. El video 1 es muy importante. Vamos a tratar de que no hayan salido cartas que ya vimos. Ok. Entonces, voy a empezar con la primera. Voy a levantar 3. Ok. La primera carta que me sale es la carta de la muerte. La carta de la muerte me sale al revés. Obviamente, al ser irme a la carta de la muerte al revés, quiere decir que algo va a haber, va a haber una vida, algo va a tener vida en su estructura de día a día. Puede ser que estaban pensando en muerte no significa necesariamente que alguien se va a morir. Ok. Se puede significar que, vamos, su contrato de ustedes, de algún trabajo acabó, no necesariamente me sale la carta al revés. Puede ser una cosa que se vuelva a reversar. Puede tener más vida. Puede ser esperanza. Puede ser ilusión. Obviamente, si la carta sale como tiene que salir, alguien probablemente se va a morir de su familia. Alguien probablemente va a tener un problema. Alguien probablemente va a tener una situación muy, muy, muy mala. Ok. O algo en su, en la vida de ustedes o en la vida de la persona está por acabarse. Puede ser un contrato. Puede ser su carro. Puede ser su casa. Pueden ser muchas cosas. La muerte no significa que es el entierro de algo y el comienzo de algo. Y el problema, el problema que me sale aquí es que es una carta donde está una chica. Ok. Y está la muerte aquí. Ok. Y está, está brillando una cosa muy intensa. Ok. Quiero que vean la carta. Si a mí me está saliendo una carta de este tipo, yo voy a pensar que alguien, una persona se va a morir. Ok. Y se lo voy a decir a la persona. Y esa es la realidad. Ok. Es una carta. Estas cartas son mágicas. Son, son ilustrativas. Son una, una joya. Entonces, este, bueno, esta va a ser mi primera, mi primera, este, carta. La carta del juicio ya la habíamos hablado. Quiero que vayan al, este, al canal de la parte número una. Ok. Y, este, y que la vean. Entonces, a, a, a. Death. Me sale la carta de fuerza. La segunda carta es la carta de fuerza. Una carta, quiero que la vean. Una carta que simplemente está diciendo que van a tener una, un gran empuje en alguna actividad que estén haciendo. Viene mucha fuerza de parte del universo para ustedes. Viene mucha fuerza que van a necesitar para realizar algún tipo de, de tarea, ok. O, o que van a estar muy bien posicionados en una, en una promoción nueva, en un, este, en una, en una etapa nueva de su vida. Entonces, quiero que sepan que obviamente es el, 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 este, el, el, el nombre lo dice. Leer las cartas es muy importante. Si yo estoy viendo que me sale una carta donde hay mucha fuerza y me sale un león y me sale una, una mujer y me salen dos, dos aves. Me salen unas flores. Yo voy a leer todo, 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 como, como psíquico voy a, voy a leer todo. Me está saliendo un león. Bueno, lo primero que voy a decir aquí es que va a ser una persona que va a tener al lado un guerrero con ella, ok. Y que va a ser un equipo de trabajo. Y me salen dos águilas arriba. Son ángeles de la guarda. Entonces, depende mucho qué estructura le quieren dar a la carta. Yo veo que muchos psíquicos las leen o tarotistas las leen por encima. Es muy importante. Yo soy, me gusta mucho el detalle y así es como me gusta operar. Me sale la carta del emperador, ok. La carta del emperador es simplemente una carta donde me está diciendo que van a, la persona que va a, a este, a, que la que están leyendo, ustedes mismos, va a ser una persona que va a estar en total control, en total control de la situación. Puede ser de su matrimonio, puede ser de su casa, puede ser de su trabajo, puede ser de una promoción que tuvieron, puede ser de una, que se hayan ido a una ciudad nueva. Es control, control, conocimiento, sabiduría, tranquilidad. El, este, el, el nombre lo dice. Ahora me sale la carta de los cinco penáculos. La carta de los cinco penáculos es una carta hermosa, una carta de sabiduría. Me sale una madre con un hijo. Lo que quiere decir es que viene una persona, ok, viene una mujer, ok, que va a tener un hijo. Y que va a ser una persona que le va a dar mucha sabiduría a su hijo, que tiene mucho por compartir. Es una carta de conocimiento, es una carta de sabiduría. Quiero que la vean. Ok, hay cosas alrededor. No vamos a meternos mucho en eso para no perder mucho tiempo. Pero es una carta muy, muy, este, muy importante. Entonces tenemos esa carta. Me sale la carta del temperamento. Una persona que está sentada con mucha, mucha tranquilidad, con mucho temperamento, mariposas volando al lado de ella. Está llenando una copa. El problema es que me sale al revés. Entonces es una persona que está un poquito, un poquito desesperada, un poquito confundida, un poquito todo lo que tiene, que está en contra. Obviamente el antónimo de la palabra es prácticamente lo que estamos viendo. Cuando las cartas salen al revés. Y esta es la carta. Quiero que la vean. Son unas cartas preciosas. Y son unas cartas hechas por una mujer que es muy, muy, que es doctora en psicología y psíquica. A la cual confío en ella ciegamente. Me sale este, el Kinosaurus. Ok, ya la habíamos visto. Vean el primer video. Vamos a reemplazarla. Ahora, me sale el 3 de, el 3 de espadas. El 3 de espadas, el 3 de espadas es una mujer que está siendo apuñalada totalmente. Ok, quiero que la vean. Es una mujer que está siendo apuñalada totalmente. Que tiene, que tiene 3 puñales. Ok. Quiere decir que hay 3 personas que le van a hacer daño. Ok. Y la van a herir de muerte. La cosa es que me sale al revés. Ok. Lo que quiere decir que va a ser una, una carta donde me está diciendo que esas personas que van a hacer esto, que la están tratando de apuñalar, están a punto de acercarse a esa persona. Ok. Peligro, peligro total. Una carta al revés, muy preventiva. Donde esta persona va a ser herida. Ok. Pero tienen la oportunidad de, tienen la oportunidad de revertir mucho de eso. Tienen la oportunidad de, de este, de, vamos, de, tal vez, tal vez reducir, ok, reducir un poco sus sentimientos en cuanto a, 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 a personas que ya sabe que están a punto de hacerle daño. Tal vez, a, a, tiene la oportunidad de ignorar. Tienen la oportunidad de, este, tienen la oportunidad de, de, de prepararse. Ok. Yo creo que es una carta más de preparación, cuando me sale al revés, sobre algo que va a venir y que va a ser muy fuerte. Ok. Entonces, estoy previniendo a la persona, está esa persona allí. Eh, si no está esa, si no, si me sale, obviamente, eh, en esa, en esta posición, quiere decir que los puñales ya vienen. Quiere decir que, eh, es una, es una, es va a ser una, va a ser, va a ser, va a haber una gran decepción. Y que tiene que estar también, obviamente, eh, consciente de que eso va a pasar. La otra carta es la carta del, del tonto. La carta del tonto es una carta linda, es una carta donde, eh, donde la persona, eh, vamos, está a punto de tirarse en el, en el, quiero que la vean. Está a punto de tirarse en el, al vacío, ok. De una, de una, de una, pero tiene mucha protección. Es una persona que tiene un pie adentro y un pie afuera y que puede prácticamente, y que, y que, y que sale, sabe, ok. Sabe, eh, que, eh, que está posicionada en una plataforma estable. Entonces, eh, es una persona que, eh, que, que está en control, que está en control, que no está en, este, que no está en, 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 este, eh, vamos, en posición de ser engañada o en posición de ser, eh, 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 abusada, ok. Porque está en total control la persona, sabe exactamente qué es lo que tiene, sabe quién es, mariposas volando al lado de ella. Es una gran carta, es una carta simplemente que dice que, eh, 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 la, la, este, eh, la, su proceso debe fluir y debe seguir igual. ¿Por qué? Porque va a estar totalmente en control y aunque mucha gente la tome como tonta, ok, esta persona sigue su vida, sigue su, sigue su itinerario de vida sin ningún problema. Estructurada, firme, posicionada. Me sale la carta al revés. Lo que quiere decir es que, obviamente, eh, lo, lo que es a la parte de, la parte opuesta, ok, que puede ser agarrada por sorpresa por alguien que le quiera hacer algo, que puede ser agarrada por sorpresa, por confusión, por decepción, todo lo que quiere decir lo contrario, obviamente, es lo que es esa carta. La otra carta que tenemos aquí es el, eh, Age of Pentacles, ya la habíamos visto, vean el video del primero. Entonces, vamos a reemplazarla por, eh, el ocho de espadas. El ocho de espadas es una carta muy fea, una carta donde es una persona que está totalmente siendo vendada, totalmente siendo, es una persona que está de esclava de alguien, que no puede salir o va a estar de esclava de alguien, que tiene que tener mucho cuidado porque la gente la quiere, eh, la quiere poner en un calabozo, la quiere confundir, la quiere destruir. Quiero que vean la carta. La siguiente carta que tengo, ok, me sale la, el rey, eh, el rey de penáculos, ok, eh, que ya me había salido, vamos a reemplazarla. Ok, me sale el dos de, el dos de espadas. Dos de espadas, eh, el dos de espadas que me sale es una carta muy linda, es una carta de una mujer que está prácticamente viendo hacia atrás con dos ángeles de la guarda, con unas águilas y totalmente armada, que está en posición, que está segura, que está tranquila. La, el problema es que me sale la carta al revés, obviamente es lo opuesto, es una persona que, eh, está teniendo, eh, pensamientos de debilidad y tiene que fortalecerse, tiene que, este, que, que usar sus herramientas, tiene que saber que sus ángeles de la guarda están con ellas, con ella y esa carta es el dos de espadas. Ok, vamos a la siguiente carta, me sale la carta de, eh, el cinco de varas, ok, el cinco de varas es una carta que me está diciendo que va a haber peligro, que va a haber, eh, que va a haber altercados, ok, que va a haber peleas, que va a haber discusiones, pero me sale la carta al revés, lo que quiere decir que, eh, va a haber un periodo de calma, va a haber un periodo de tranquilidad, va a haber un periodo de, este, de concordia en algunas de las cosas que ustedes están esperando, y no es una mala carta. La otra carta es una carta hermosa, el as de, el as de, este, de varas, es una carta prácticamente que me está diciendo que va a haber una reconciliación, ok, eh, en cuanto a donde ustedes van, es una carta que habla de paz, es una carta que habla de luz, es una carta que habla de posicionamiento, me sale la carta al revés, pero quiero que la vean, ok, ¿qué pasa cuando me sale la carta al revés? simplemente me está diciendo la, eh, me está diciendo esta carta, me está diciendo esta carta que va a haber, eh, que va a haber, este, eh, que va a haber dudas, ok, que va a haber, eh, que va a haber, eh, un poquito de oscuridad, donde ustedes van a saber a donde llegar, y simplemente les está invitando la carta que tengan más claridad, a que tengan más, este, más, a que no duden tanto de ustedes. Es una carta al revés, que obviamente significa duda, duda hacia algo. La siguiente carta me sale el, eh, el ocho de copas, creo que ya me había salido esta, no, me había salido, ok. Carta hermosa, una mujer, eh, que va a su, va a su senda, muy feliz, está alumbrada por la luna, está en total control de su vida, muy, este, muy, muy espectacular esta carta, está caminando de una forma tranquila, sabe a donde va, una carta de seguridad, una carta de posicionamiento, estructura, como le quieran llamar. Esta ya me había salido, vamos a reemplazarla por, la, el, la página de las copas, una carta preciosa, una carta donde está una mujer laburando, una carta donde está una mujer tranquila, una mujer que sabe su trabajo, que la dejan tranquila, que disfruta lo que hace, algo lindo va a pasar. ¿Sabe la carta al revés? Quiero que la vean, ok. Una carta donde me está, me está diciendo que, eh, es, estás en un, está en un periodo de tristeza, está en un periodo de, eh, angustia, está en un periodo de, eh, decepción, ok. Y es todo lo opuesto a lo que les dije en ese, en ese aspecto. Entonces, o bien un periodo de ese tipo, para que más o menos sepan. Carta fea, está, me sale la carta del diablo, la carta del diablo, la pueden ver aquí, ok, una mujer y un tipo atrás, ok, eh, básicamente induciéndola, viéndola, eh, diciéndole que haga algo, haga algo malo. Eh, me sale al revés, lo que quiero decir es que, eh, es una persona que va a estar protegida, es una persona que va a estar, eh, con un escudo muy grande, es una persona que va a estar, este, eh, va a tener un aparato de protección hacia todo lo que es lo malo, lo maligno, lo, lo, lo feo. Y esa fue, te tengo, ¿me sale la carta del siete de, del siete de varas? El siete de varas, eh, es una carta muy bonita, ok, una carta de, de este, de defensa, una carta que está diciendo que esa persona que está montada en el dragón, quiero que la vean, ok, eh, es una persona que va a tener las herramientas suficientes para defenderse en algo que viene. Tiene, sea un trabajo, sea en la escuela, sea una, una, este, una traición, un altercado, es una persona que está totalmente en control, tiene el escudo, tiene todo, tiene todo el aparato protectivo para poder salir de esa situación. ¿Por qué? Porque está en control, es una persona que está segura, es una persona que está hasta arriba de la montaña, ok, que puede ver tranquilamente, es una, una, una carta de diserción, de visión, me encanta. El sol, eh, yo creo que esta carta no tiene mucha explicación, pero es una carta ilustrativa, quiero que la vean bien, ok, me está enseñando una señora, una señora con un hijo, una muchacha con un hijo, quiere decir que alguien, alguien va a tener un bebé, y que esa persona va a estar totalmente iluminada y alumbrada por el sol. ¿Y qué pasa? Hay un unicornio atrás, va a tener un ángel de la guarda tremendo esa persona, va a ser un niño iluminado, va a ser un niño precioso, va a ser un niño querido, alguien va a tener un niño, si están leyendo las cartas a alguien, y es una persona que obviamente tiene 60 años, 50 años y no puede tener un bebé de la señora, quiere decir que alguien en su familia va a, va a pasar eso, puede ser su hija, puede ser sus, eh, pueden ser muchas cosas, o pueden ser ustedes, quiero que vean bien la carta. La carta de justicia, la carta de justicia es una carta preciosa, quiero que la vean, algo, justicia viene para ustedes, justicia viene, una mujer totalmente armada, balanza, equilibrio, tranquilo, tranquilo, ok, déjenselo todo a Dios, porque la justicia siempre llega, quiero que la vean, ok, y la última carta, es la carta que dice el mundo, ok, el mundo, entonces vamos a justice. La carta del mundo, están arriba del mundo, están en tranquilidad, están en sosiego, están en concentración, están en meditación, es una carta que dice que ustedes van a estar tremendamente, tremendamente, tremendamente posicionados, ok, en una, en una, en una posición, o en una, en una plataforma, muy sólida, donde van a estar totalmente tranquilos, relajados, donde viene un periodo de paz. Espero les haya servido, creo que este, que vamos avanzando, acuérdense que todas las cartas tienen los mismos nombres, ok, lo único que cambian son las ilustraciones, y a mí las ilustraciones, realmente, cuando hago una, cuando yo las uso, me matan. ¿Por qué? Porque me da, me permite mucho retar mi, 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 este, mi sentido psíquico, y también mi condición psíquica, y también me permite pensar y discernir mejor cuando estoy haciendo esto. Entonces, espero que hayan aprendido, estamos prácticamente con un total de, ¿qué es esto? Son 16 más 8, son 20, 24 cartas que ya aprendimos, ok, quiero que las junten, quiero que las vean, es bastante, vamos a seguir continuando, espero que ustedes puedan identificar cada carta, pueden aprender de este video, las puedan leer y las puedan usar para su propio, para su propio beneficio. Vamos a seguir con el proceso, les quiero dar las gracias, espero que hayan aprendido del video, no se les olvide, likes, si les gusta, pongan like, y bueno, estamos viéndonos en el próximo video, José.